Lo segundo que voy a decir es todavía quizás más difícil. Ustedes recuerdan el comentario que yo hice en el día de ayer. A raíz de que la Lidom, la Liga Dominicana de Béisbol, decidiera honrar al señor Leonardo Matos Berrido bautizando el próximo torneo invernal con su nombre, ya que él fue directivo de la Liga, aparte de haber dirigido también el Banco Nacional de la Vivienda, pues muchas personas en los medios de comunicación y en las redes sociales, personas comprometidas con la lucha contra la violencia de género, violencia machista, levantaron su voz indignados, porque cómo era posible que una persona que en un momento determinado todo el mundo conoció que fue culpable, que fue incluso, llegó a estar preso durante un año por la muerte de la que en ese momento era su esposa, fuera honrada de esta manera. En aquel entonces, él salió de la cárcel porque la hija de esta señora, la hija mayor, ella tenía tres hijos anteriormente, tuvo que retirar la querella por amenazas. Y él salió libre bajo el alegato de crimen pasional, cosa que gracias a Dios ya está en el pasado y no justifica un crimen de violencia de género. El señor Leonardo Matos Berrido mató a su esposa en el parqueo de un hotel muy céntrico e importante de esta capital cuando ella estaba dispuesta a montarse en un vehículo en compañía de una persona con la que por primera vez salía. Ellos tenían un año separados. Entonces, lo que voy a decir a continuación, primero es para limpiar la imagen de esta mujer que hace 36 años fue asesinada y que por temor, por temor, nadie ha podido hablar en su nombre, ni siquiera las personas que más la amaban. A raíz de mi comentario en el día de ayer, ayer noche, sobre lo indignada que yo me encontraba junto con mi compañera Farideh Raful de que la Lidom le fuera a poner su nombre, el nombre del señor Leonardo Matos Berrido, a este torneo, nuevamente un premio a una persona que no merecía ser reconocida y honrada de esa manera, yo recibí mensajes en el Facebook de la hija mayor de esta señora, Marlene, su hija, Marlene Miguel Gómez, porque la señora se llama Edith Gómez. Ella me dio las gracias, emocionada, por lo que yo estaba diciendo, por lo que había dicho, y lloró, me llamó y estuvimos conversando. En el día de hoy, también recibí la llamada y ella me dijo que estaba dispuesta a dar su testimonio esta noche, por primera vez en 36 años. Tengo todo grabado, todo grabado. Incluso ella dijo que no lo había hecho antes porque no quería que fuese utilizado con intenciones políticas, porque su padre ha sido una persona importante en el mundo de la política, formado por el presidente Balaguer, incluso para llegar a ser presidente de la República, una persona con muchas influencias, yo voy a empezar a contar la historia tal y como ella me contó, para que ustedes entiendan por qué esta persona no debería llevar el nombre suyo en algo que es de todos los dominicanos y que todos amamos, que es nuestro deporte, en este caso, el torneo invernal. Marlene Gómez, Marlene Miguel Gómez, hija del primer matrimonio de Edith Gómez, es una de las tres hijas, tenía 21 años cuando su madre fue asesinada. Su mamá, peruana de nacionalidad, llegó al país en la adolescencia, se casó con un dominicano, tuvo estos tres hijos, de los cuales Marlene es la mayor, y a los 10 años se divorció de su esposo y se volvió a Perú. Estuvo en Perú dos años, en una posición económica muy buena, ya que su mamá es una persona de mucho poder económico en ese país. A los dos años decidió volver porque había dejado a su hijo en manos de su padre y lo extrañaba mucho. Ella se fue a Perú con sus dos niñas, tres hijos, Marlene, un hijo y otra niña. Cuando volvió, inició una relación con el señor Leonardo Matos Berrido, una relación que duró muchos años. A lo largo de ese tiempo, el señor Berrido en un principio estaba casado, pero el señor Matos Berrido se divorció y se casó con la señora Edith Gómez. Marlene cuenta que fue testigo de la relación tóxica que su madre sostuvo con esta persona. En un momento determinado, incluso, fue testigo de una escena violenta dentro del hogar donde ella vivía con su madre y que el señor Matos Berrido mantenía y al que visitaba con mucha frecuencia. Golpes, golpes que llevaron a su mamá a rodar por el suelo y estrellarse contra un objeto. Ella no soportó ver eso, en ese momento tendría 16 años, fue lo que me contó y lo tengo todo grabado y ella atacó a esta persona. Atacó a esta persona y recibió golpes de esta persona y la escena fue muy, pero muy violenta y ella tomó la decisión de irse de la casa. Al día siguiente, cuando volvió a recoger sus cosas, vio el carro de este señor y estaban a puerta cerrada con llave. Cuando ella se acercó, escuchó que el señor decía que ella tenía que salir de la casa. Ella recogió todas sus cosas y cuando su mamá, cuando él se fue y su mamá fue a hablar con ella llorando porque era su hija y no quería que se fuera, ella le dijo no te preocupes mamá, yo me voy pero ten mucho cuidado. Con el paso del tiempo ella recibió en muchas ocasiones las quejas de su madre del tipo de relación violenta pero la mamá pensaba que él iba a ser incapaz de cometer un acto criminal y pensaba que lo podía controlar hasta que un día llamó a su hija y le dijo que había tomado la decisión de divorciarse pero que no encontraba quien quisiese divorciarla. Le contó las razones, esas razones yo no las voy a dar aquí. El señor Leonardo Matos Berrido las sabe. Ella no quiso hablar después que teníamos todo preparado para que ella hablara a través de Skype porque ella hace 18 años se fue de este país porque ya no soportaba más la presión de tanta injusticia y de que su madre hubiese muerto en vano y que no hubiera sido jamás reivindicada esta muerte. Pero al final me llamó unos minutos antes de empezar este programa para decirme llorando que sus hermanitas la habían llamado. Hermanitas que cuando murió su madre eran apenas unas niñas de 5 y 3 años aproximadamente pidiéndole que por favor no hablara porque se habían enterado de que algo iba a pasar hoy en el programa y que ella tenía que entender que lo único que ellas tenían era su papá que ellas no habían conocido a su mamá que a pesar de saber toda la historia su papá era quien las había criado. Así es la vida señores. Esta persona que les quitó a su madre terminó criando a las hijas. Ella llorando porque ama a sus hermanas me dijo no lo voy a hacer pero te autorizo a ti a contarlo todo porque ya está bueno. ya está bueno de que esto quede así que se siga honrando a esta persona que tantas otras mujeres víctimas vean como a los victimarios se les reconoce como personas respetables en esta sociedad que no se haga justicia y señores en el siglo 21 no podemos seguir callados. Yo no voy a decir lo que ella me contó de las razones reales por las que su mamá decidió abandonar a su papá dejó el apartamento y se llevó a sus hijas y a su otra hija del anterior matrimonio porque ya ella no estaba viviendo ahí porque son muy delicadas muy delicadas eso podría hacerle muchísimo más daño todavía al señor Matos Berrido pero el que quiera saber está grabado todo ahora bien después de esto un día esa señora que ya estaba contenta porque por fin había encontrado un abogado dispuesto a divorciarla era un abogado joven valiente que resistió todas las presiones porque el señor la tenía vigilada constantemente 24 horas incluso ya había sufrido un pequeño atentado una vez tratando de llegar a la tienda el junco que era de su propiedad una tienda de decoración de ratán que había en la ciudad capital un motorista se acercó trató de tocó fuertemente el cristal iba a sacar un arma y ella salió corriendo y evitó que le pasara algo su hija sabía que ella estaba siendo seguida y se lo habían dicho su hermana también estaba muy preocupada por ella porque ella estaba yendo en contra de la voluntad de esta persona que tenía mucho poder esta persona incluso llegó ese día ese mismo día a traer desde el Perú a la mamá de Edith Gómez para incluso cuando llegó le regaló un anillo para halagarla y para decirle que hablara con su hija porque si su hija se divorciaba de él él la iba a matar eso le dijo la abuela a su nieta y ese mismo día las hijas la noche anterior habían tenido un sueño cada una un sueño distinto pero veían a su madre muerta y veían que eso iba a ocurrir y la madre les respondió mis hijas si me llegan a matar que es posible ahora me doy cuenta yo prefiero la muerte que seguir siendo la señora de Matos Berrido y si me matan en mi lápida por favor no pongan el apellido Matos esa misma noche esa señora decidió salir por primera vez con un señor que la estaba pretendiendo ella tenía ya un año separada que conste que no es la versión que todos conocimos y era la primera vez que salían y cuando se acercaron al carro tenían las gomas pinchadas y cuando ella se volteó el señor Matos Berrido con un arma detrás de ella ella se arrodilló ella suplicó por su vida y suplicó por sus hijas por el bien de sus hijas sus hijas que tenía con él que eran pequeñas y tratando de forcejear porque se rompió todas las uñas forcejeando la hija lo cuenta así se cayó y recibió un disparo en la nuca la persona que fue testigo solamente pudo hablar una sola vez por temor con esa hija y le contó que se sintió mal porque no pudo hacer nada por ella él pasó un año preso fue detenido por el jefe de la policía en ese momento estuvo un año preso y al año salió también me dijo que salía de la cárcel por las noches no voy a decir cómo ni por qué pero fue un año con muchos privilegios al cabo de un año salió y fue descargado porque ellos tuvieron que retirar ella se vio forzada por su propio padre a retirar la querella porque la vida de ella y la de sus hijos porque ella ya era madre tenía 21 años y se había casado a los 18 y era mamá de un bebé corría peligro y por eso tuvo que retirar la querella pero el caso está ahí todo el mundo lo sabe en esta sociedad la gente decía que fue por pasión porque la encontró siendo infiel señores eso no justificaría si hubiese sido el caso un crimen aunque en el pasado por desgracia las leyes eran tan machistas que hasta eso justificaban pero hoy en día no podemos hablar de eso y sabiendo lo que sabemos hoy en día que la lidón todavía siga adelante con ponerle el nombre al torneo de béisbol invernal este fin este fin de año de Leonardo Matos Berrido llora los ojos de Dios y va en contra de todo por lo que esta sociedad y todo el clamor desde todos los sectores de esta sociedad que estamos luchando contra la violencia de género que se sigue cobrando víctimas mortales pero que todos los días se cobra víctimas emocionales víctimas psicológicas víctimas mentales no solamente en las mujeres que son golpeadas constantemente no solo en las que son insultadas y humilladas sino en sus hijos y en sus familias yo creo que después de esto que yo he dicho en este momento la lidón debería recapacitar aunque este señor haya sido un buen directivo como dije en el día de ayer esto ofendería profundamente a todas las mujeres y a todos los hombres que han enarbolado la lucha que tenemos en contra de la violencia sexy de la violencia machista de la violencia de género es un flagelo que debemos tratar de erradicar y este tipo de cosas contribuyen a ser un mal ejemplo para esto es lo único que voy a decir cualquier demanda que me quiera poner el señor Leonardo Matos Berrido yo no soy más valiente que nadie no lo soy soy una comunicadora responsable que me debo a las causas por las que creo que son causas por el beneficio y el bien de todos si quiere poner una demanda que me la ponga tengo todo el testimonio grabado he conocido una mujer extraordinaria que lloró cuando recordó la muerte de su madre y las circunstancias y todo lo que ella sufrió a raíz de eso lo que han sufrido sus hermanitas cuando han conocido la historia y han tenido tamaño para conocerlas una mujer que ama a sus hermanitas y que por ella solo por ellas en el día de hoy no dio el testimonio pero si es necesario vendría a darlo para defenderme en el caso de que me quieran poner una demanda que me pierdan la muerte de su madre la muerte de su madre